Para el Ceremi de Obras Públicas, René Carvajal, todas las denuncias responden a motivaciones políticas de personas que quieren ser candidatos y de otros que quieren enlodar la gestión del alcalde Álvaro Ortiz. Lamentar que algunas personas, que nosotros entendemos claramente por motivaciones políticas, candidatos, algunos de ellos a tratar de desbancar al alcalde a quien están acusando y quien es el líder de esta construcción, de este estadio, estén provocando daño y generando causas de mala imagen. La verdad es que el problema de las butacas que se han planteado son inexistentes. La autoridad del MOV indicó además que de ser requeridos por la justicia, están en condiciones de aportar todos los antecedentes que sean necesarios para aclarar que la instalación de los asientos se hizo ajustada a todos los procedimientos. En edificios CIVIC 2 y 3 de Concepción, Inauguramos nuevos pilotos y salas de venta en Arturo Prat 733. Ven a visitarlos y sorpréndete. No te pierdas la oportunidad de conocer tu nuevo hogar. Paga el pie con tu tarjeta de crédito hasta en 18 cuotas sin interés. Edificios CIVIC 2 y 3 con terminaciones de gran calidad. Conócelos en Arturo Prat 733. Un proyecto de Inmobiliaria Paz. En Universidad Andrés Bello, formamos para transformar Chile. Investigamos para aportar al conocimiento y al país. 25 carreras. Formación de excelencia. Con instalaciones y equipamiento de primer nivel. Innovadora. Pluralista. Abierta al mundo. Con intercambio y doble titulación con universidades extranjeras. Postura a la Universidad Andrés Bello Concepción. Acreditada en Chile y Estados Unidos. En el Gran Concepción, todo lo que hacemos, lo hacemos para ti. Para que estés más comunicado con lo que realmente quieres. Ahora puedes disfrutar el mejor servicio y contar con la mejor red de fibra óptica de Chile. La fibra que nos une. La fibra óptica de Telefónica del Sur. Bien, siete minutos nos separan de las 21 horas y ya estamos de vuelta con más informaciones aquí en Noticias Central. Vamos ahora con una de las informaciones que marcó la pauta informativa durante esta jornada, día lunes 4 de enero. Y que por supuesto también ha marcado las últimas semanas de diciembre y también de noviembre. Y que tiene que ver con la polémica en la ANFP, en el fútbol chileno. Bueno, bueno, finalmente tiene nuevo presidente la ANFP. Bueno, entre polémicas, acusaciones y con 28 preferencias, Arturo Salar resultó electo timonel de la ANFP. Expectación había y no solo de la prensa. Los dirigentes del fútbol chileno no podían disimular cómo vivían las horas previas a la elección del nuevo presidente de la ANFP. No, 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 no Gracias por ver el video